hola buenas tardes buenos días vamos a hacer el balance del mes de agosto vale vamos a hacerlo de forma rápida ya lo tengo todo registrado y escrito para que no sea muy largo vamos a pasar la agenda vamos a irnos a finanzas esto es el mes de agosto ya con los proyectos que hemos metido al final aquí el balance que tengo es que tenía que haber metido 478 que yo presupuesté y al final pues he metido 703 no ha ido tan mal hemos metido en alimentación 450 porque tenía cinco semanas en material escolar al final hemos metido 160 euros en vez de 10 en salud de 15 que tenemos que meter hemos metido 20 euros y en la ropa niña tenemos que meter 10 y hemos metido 20 ahora aquí también eran más prorrateos de 240 que tenía presupuestado he metido 301 aquí lo que hemos variado ha sido las vacaciones que en vez de 10 hemos metido 60 euros y la navidad que de 2 euros que tenemos presupuestado hemos metido 26 euros bueno pues esto ha sido algo esto no lo hagáis caso porque está al final ya para el mes que viene ya veréis qué va a variar aquí los prorrateos vale esto lo tengo que que rellenar bueno mentira no porque perdón esto esta semana no hemos prorrateado nada y de reto pues no hemos metido nada porque ya lo vamos a meter al primero de septiembre vale porque los tengo aquí pero como tengo que hacer relleno de sobre de septiembre pues lo vamos a meter para septiembre vale así que nada pues ponemos aquí que hemos metido pero euros y ahora luego haremos la suma de vamos a hacerla ya porque vamos a hacerla ya y nos la quitamos de en medio pasamos al siguiente paso vamos a ver en prorrateo hemos metido 270 más 10 más 10 más perdón que se vea 104 más 8 euros vale hemos metido 392 euros ahora aquí en retos 36 con 70 más 14 más 14 más 8 con 20 más 21 con 50 serían 80 con 40 aquí hemos tenido un ahorro extra de 460 euros y aquí pues se quedaría a 0 euros porque lo que agarramos aquí pues lo hemos gastado ahí que no sepa que lo puse ahí menos pero bueno si lo puse por algo sería vale pues ahora sería 80 con 40 más 460 más 392 vamos a ponerle aquí 932 con 40 y se supone que esto me tiene que dar lo mismo si vamos a ver por calcularlo 806 con 0 7 más 112 con 20 más 29 con 50 931 con 77 menos 16 euros menos 16 euros me da 931 con 177 que algo más 806 con 0 7 vale menos 16 más 112 con 20 más 9 con 50 931 con 177 me da aquí vamos a sumar lo otro de nuevo 392 más 80 con 40 más 460 no sé en qué está el fallo pero bueno más o menos son similares las cantidades vale ya veré yo no sé dónde está el fallo bueno ya lo veré bueno pues eso es lo que es no hay bueno esto es que no tengo muy claro cómo va ya lo investigaré seguimos la quinta semana teníamos de comida 50 euros y hemos gastado 122 estamos en negativo en 72 euros el ocio 2020 el material escolar he gastado 12 euros y como teníamos prorrateado pues ni tan mal es que me han entrado y me han abierto la puerta estas son las metas que tengo ya para cambiar para el siguiente mes y aquí pues ya sería septiembre que lo veréis en otro vídeo aquí en agosto hemos gastado de comida de 450 que teníamos 578 con 92 de ocio de de 100 que teníamos 82 con 85 y estos son las compras que he hecho con el banco vale aquí pues la luz este me ha sido 9 con 0 1 agua nada bonanada y teléfono 29 con 33 estos son los gastos que tengo fijo que no cambian y seguimos vale esto de los ahorros los tengo que sumar todavía lo grabaré luego más tarde mira pues aquí voy a enseñar esto vale que he hecho nuevo esto del 2024 ya hemos terminado material escolar hemos necesitado 350 he conseguido 210 no lo he logrado pero qué pasa que no era un año nada más o sea que no era un año completo entonces ya no sé un año ni tan mal desde julio hasta ahora vale pues nada estos son los las fechas donde empiezo yo a guardar en la fecha cuando tengo que finalizar la cantidad que necesito como veis aquí todavía no está puesto que no no hemos hecho todavía desde el 2024 así que no sé para 2025 si me suben los precios o no y nada y esto es los viajes que tengo que hacer para lo que tengo que ahorrar aquí también este nuevo balance de prorrateo esto es todos los prorrateos que tengo pues las cantidades que tengo cuando termino el mes pues serían esta vale en total tengo estorrado y aquí esto significa que es el mes que voy a empezar a gastar de los prorrateo vale que lo necesito tener al completo para poder usarlo el 24 este de 2025 que ya está mejor hecho en ordenador pero la dinámica es la misma seguimos tema de la contabilidad anual pues aquí tengo la contabilidad hecha vale empezamos en agosto la nómina extra el bono térmico total han sido 1903 euros aquí los gastos que hemos tenido que es la plantilla que os he enseñado antes pues la paso aquí el material escolar hemos gastado 58 euros este mes material escolar me faltaría para septiembre los libros que tengo que recogerlo y pagarlo en cumpleaños he gastado esto esto es una devolución que tenía que hacer 10 euros de lotería y para una reforma de una mampara que vamos a poner pues me he tenido que gastar 17 euros en total 1043 es el balance de los gastos de los ingresos menos los gastos esto es la suma de los gastos y el balance 860 o sea que ni tan mal esto es lo mismo para el 2025 ya preparado y esto también lo he hecho es el resumen anual son las nóminas totales del año que sea los ingresos extra totales los gastos totales el balance total los prorrateos cuando tenga la de antes rellena pues aquí el total por año los retos el total por año los suministros también agua el vtc y aquí por si tengo que ponerme algún comentario pues esto ha sido todo así que nada vamos a hacer el tema de los retos esto vamos a rellenar la continuación vale vale chicos después de darle varias vueltas a esto es que había puesto 86,07 aquí y 86,70 entonces si el ahorro total de las dos columnas es 932,40 euros eso es todo lo que he ahorrado yo este mes oye que para ser un mes agosto un poquito complicado ni tan mal vale y ahora el tema de los retos lo voy a enseñar por aquí porque ya he he abierto yo los retos y los he sumado para que no sean tan pesados pues los hechos fuera de cámara vale ahora lo que sí vamos a hacer es el sumatorio total vamos a empezar los enfocos 24,90 más 21 euros más 24 más los 45 este es el reto mensual que hago yo que este mes lo hemos completado antes vale ya lo tengo guardado aparte este mes ya veremos donde lo metemos en septiembre serían 114,90 hemos ahorrado este mes 14,90 euros pues yo creo que no ha estado tan mal el ahorro de este mes bueno y ya cerramos el mes de agosto y el siguiente vídeo será abriendo el mes de septiembre y rellenando sobres os enseñaré el presupuesto como lo tenemos y demás espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos dentro de muy poquitos días con el relleno de septiembre aves los Siri la la con